¡Hola Soleantes! En el vídeo de hoy vamos a hacer un abriendo juguetes. Sí, un abriendo juguetes, que como sabéis, hace muy poquito ha sido mi cumpleaños y me han regalado un pocotón de cosas, sobre todo, más que nada, juguetes. ¿Queréis? ¡Vamos a comenzar! Bueno, y el magnífico juguete que vamos a abrir hoy es... Redoble de tambores. ¡Glambo! Es un juguete de slime que me lo ha regalado mi tita Bea, que le doy desde aquí un besito. Muchas gracias, tita Bea, me encanta este regalo. Es un juguete de slime y es de Luxe Pack. Lo pone aquí arriba. Pone Make Slime Fashionable, que significa como en plan un slime muy fashion, ¿no? Muy colorido, mucha brillantina, algo así. Yo me muero de ganas por abrirlo. ¿Queréis? Pues ya, vamos a abrir la que esperamos. Aquí estamos, abriéndolo. Este es el slime, o la cola, no lo sé, la verdad, que es súper transparente. Aquí vienen los pigmentos. Aquí la brillantina. Ah, qué hermoso, que ahora os diré los nombres. A ver, a ver, no muera. Viene como una especie de anillito, que será para echar el slime aquí cuando esté hecho. Y creo que es un aromante esto, o a lo mejor será el líquido que activa, no sé. Viene lo mejor. A ver. Un momentito, que aquí se necesita ayuda. Bueno, vamos a ver lo que hay. Miren, Mark, esto viene con un plástico protector. Si no, se caería todo y ya lo hubiéramos liado un poco, la verdad. Viene, no sé si lo podréis ver, aquí pone Glamgoo. Viene con un plastiquito, si no, lo haríamos así y se volcaría todo. Y es un slime, ¿vale? O creo que es pegamento, no lo sé, la verdad. Súper transparente. A mí me encantan los slime transparentes, no sé si lo sabíais. Y bueno, pues viene con su tapita para cuando nos cansemos de hacer el slime, pues en plan, lo tapamos. Vienen también aquí las brillantinas, que las vamos a abrir porque me encantan. Se ven súper bonitas. Como veis, vienen muy bien protegidos. Tú tranquila que tu slime no se te va a romper ni nada cuando venga o cuando se te abra alguna brillantina o algo. A ver, que aquí se necesitan unas tijeras porque si no, no puedo abrirlo. Por fin lo he abierto y mirad qué preciosidad. Ahora voy a decir bien los nombres y todo, pero primero que veáis más profesional. Después de todos esos fallos técnicos, de ese bombazo al abrir las bolsas, ya no podía abrir más bolsitas delante de vosotros porque no va a abrir otra bomba y cuando no va. Muy bien, os voy a mostrar lo que viene en el paquete. Hoy no es un buen día. Bien, esta especie de bolsita que me encanta, que es como una especie de perfume. No sé si esto sabe. ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Qué bonito este corazón! Me lo voy a guardar yo. Se abre y aquí podemos meter nosotros nuestro slime. Me encanta. Me súper encanta. Y bueno, viene como con muchas brillantinas y como veis como que se mueven, no sé si se parecen. Lo que pasa es que va bajando súper lentito. Y esto es una especie de perfume que tú lo abres así. Vienen protegidos para que no se sequen o para que no se vean. Tiren desde aquí, del tirón. Y aquí supuestamente debería de ser para, pues, meter el slime. No creo yo. Tendría que ser, ¿no? Sí. Y aquí viene todo en plan, como un montón de huequitos para hacer el slime. Y bueno, como decía, viene este perfume que me ha encantado. También viene, pues, el slime. Porque si no tuviéramos el slime, pues, ya no valdría la caja. Entonces, el slime transparente. Vienen las instrucciones para hacer el slime. Y también aquí vienen las recetas más recomendadas de este juego. Estas tres purpurinas, que esta se llama Cloud Crunch, como de Crunchy. Estas se llaman Unicorn Teens, Lágrimas de Unicornio, The Day Dreams. Que yo creo que significa día de sueño. Viene este anillito para meter el slime, ¿no? Mirad, es súper guay. Se mete así como en dos deditos, ¿no? Y también viene una cucharita para aplicar los pigmentos. Que este se llama Electric Blue. Y este Pinky Promise. Y creo que este es un aroma, o a lo mejor puede ser el líquido que activa el slime. Que se llama Violet Vibes. No sé vosotros, pero yo me muero de ganas de hacer el slime. Vamos ya a hacerlo. Muy bien, después de leerme un poquito las instrucciones, porque más o menos no sé cómo va esto. Dice que empiece con esto, con este... Supuestamente esto se llama Blondie Blue, no sé dónde lo pone la verdad. Pero bueno, empezamos con esto. Después le añadimos todas las brillantinas y los polvos. Bueno, digamos los pigmentos. Y ya lo decoro. Entonces, vamos a empezar. Esto se necesita ayuda. Un momento. Ya lo he abierto, entonces voy a coger, digamos, el slime. ¡Ay! ¡Ay! ¡Súper pegajoso! Voy a coger un poco. ¿Cuánto se tiene que coger? No sé. ¡Ay, no! Esto es demasiado pegajoso. Demasiado pegajoso. Bueno, esperemos que cuando amase un poquito esto, ojalá que sí se haga el slime, pero dentro de un ratito a ver si mientras lo amaso, pues sí sale. Porque esto empezó demasiado líquido. Después de amasar por unos minutitos, me he dado cuenta de que el slime ya ha salido. Bueno, de amasarlo tanto, pues obviamente se ha quedado blanco, pero no pasa nada. Ahora lo divertido es decorarlo. Primero voy a hacerlo yo a mi manera y después a lo mejor vamos a probar alguna de las recetas que vienen en las hipoproducciones. Bueno, vamos a empezar. Lo que voy a utilizar va a ser el pigmento Pinky Promise, o sea, el rosa. Y esta decoración, esta brillantina, que es la de Cloud Crunch. Pues yo lo tengo que añadir con la... Vamos a añadir poquito. Ahí. A ver cómo sale. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y lo voy a ir amasando hasta que se quede un rosita, hasta que me guste, ¿vale? Me he dado cuenta de que se ha quedado demasiado clarito y que no se nota mucho ese rosita. Entonces le voy a echar un poquito más, pero solo un poquito. El pigmento es como un rosa metalizado y el azul también. Ahora sí está quedando. ¡Mirad qué bonito, lo amo! Me está encantando este juego, es súper divertido. Cuando estaba haciendo el slime pensé, no, esto es un desastre, está saliendo fatal. Yo pensé que esto iba, que digamos el pegamento iba a ir mejor. Pero después me fui amasando unos cuantos minutitos, porque sí, te tienes que pegar unos cuantos minutitos hasta que te quede esta consistencia. Y me encanta, es un juego muy entretenido y súper divertido. Bueno, ahora viene lo mejor, vamos a cerrar esto y vamos a ponerlos brillantitos. Voy a hacerle un hueco primero, en plan, para que pueda amasarlo bien. Vale, he echado un montón, creo que me he pasado. Pero si vemos que no nos gusta y que hemos echado muy poquito, yo sin miedo le voy a echar más, la verdad. ¡Qué bonito, es precioso, mirad! Si no lo sabíais, soy una fanática del slime. Bueno, pienso que tenemos que echarle un poquito más, porque a mí me encanta súper crunchy. Y sí, sí hace ese crunchy, mirad. ¿Sí lo escucha? Sí lo hace, pero yo quiero que haga un poquito más de crunchy, una pompita. Vamos a hacerlo más crunchy todavía. Podría ir más crunchy y mejor, ¿no? ¿No? Nuestro primer slime con este juego. Voy a ver cuál podemos hacer, porque como veis vienen recetas. Creo que vamos a hacer, no lo sé, la verdad, no lo sé. Entonces, voy a hacer este bling bling heat binge, que hay que juntar, puedes utilizar el color que tú quieras, y hay que juntar todos los, digamos, la purpurina. Tenemos que juntar, esto, esta y crunchy crunch, los tres juntos con el pigmento que queramos. Entonces, voy a hacer ese, como veis ya tengo preparada la masa, bueno, digamos, el slime. Entonces, vamos a empezar. Ahora quiero probar el azul para ver cómo se vería de bonito. A ver que no puedo abrirlo, que es muy difícil abrirlo. La verdad, entonces, a ver cómo voy a abrirlo. Ya le he abierto yo solita. La cucharita. Y estos tres brillitos. Entonces, vamos a echarle uno. ¡Qué bonito se ve! Según, digamos, la receta, más o menos, tienes que echarlo toda la vez. Entonces, echamos el pimento. Cranky Crunch. Lágrimas de unicornio. Juni Cortez. Día de sueños. Que este sí me ha encantado. Ya se nota, ¿ok? Ya se super nota el crunchy. Se nota un montón. ¡Divina! Es precioso. Uy, se nos cae pigmentos. ¡Lindo! ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué bonito mirar! Tiene un montón de brillo, aunque a mí me gustaría añadir un poco más a todos. Este un poquito más. ¡Hola! Mirar, ASMR, mirar, mirar. Ahora sí, tiene mi toca, mirar. Y bueno, ¿por qué no le echamos un poquito de aroma? ¿Por qué no? Mmm, huele genial. Vamos a echarle una gotita por aquí, otra gotita por aquí, y otra gotita por aquí. ¡Ay, qué bien huele! ¡Me encantó! ¡Huele delicioso! Vamos a ponerlo en la cajita por aquí. Y como veo que es demasiado grande, ¿por qué no? ¿Por qué no meter un poquito en el aniquito? Vamos a coger un poco, porque me estoy dando cuenta que es demasiado grande para la cajita. Y acá vas a decir, ¿por qué te puedes llevar tu slime donde tú quieras? Ya tengo mi anillo de slime y mi bolso de slime. Unas tomitas, por favor. Y acá vas a ponerlo en el anillo de slime y mi bolso de slime. ¡Todo lo mío que siempre va conmigo! ¡Todo lo mío que siempre va conmigo! ¡Todo lo mío que siempre va conmigo! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya encantado este vídeo, sobre todo que a mí también me ha encantado. Y bueno, no os olvidéis suscribiros, darle a like, darle a la campanita, y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!